digo yo yo soy del sur, en el norte te encuentras a pocho amore oh vamos random, vamos random, vamos random oh gemeres, una de elefantos impones ahí, tu pecho impones Bengi, dime Dentro de poco voy a organizar algo Así que vas a tener que ir calentando Los versus, ¿eh? ¿En serio? Vale, bueno Entonces voy a llegar a mi sucio No me ha apuntado A la liga, señor No, esto va a ser más rápido La casa es fea Luego la suprimimos, no pasa nada No, esto va a ser más rápido 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 Que lagazo En que servidor estamos Oh Brasil, vale Ahora tiene sentido que vaya así regulera Pero por qué es eso Estamos jugando En el servidor Brasil Estoy contra el 1 Flor ¿Ya no o qué? El 1 y el bereber están por aquí Me vienen los 2 scouts Puedes traer 2 scouts ¿Qué vas a hacer, Galen? No sé, porque imagino que el portugués vendrá a meter un castillo Perreco, ven aquí A plingón recto Estoy por aquí Vale Estoy yendo por aquí En el floor mejor que lo sepas Mi vida no será la misma y no en algo positivo ¿Dónde estás? ¿Ahora? ¿Aquí? ¿Aquí? Vale, yo aquí, aquí Darte la vuelta Al oro ese que hay detrás Sí, 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 sí Voy al oro Corre Dale, dale, goma Oh ya ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ostras, mierda He metido dos grajas y no tengo madera ahora Bueno, que anden un poco Yo creo que voy a meter al menos castillo defensivo porque tengo las dos piedras delante Vale A uno le matas, ¿no? Como me venga un castillo, si no pongo yo el mío, me voy a poner a mí Ah, gris, yo creo que sí Ah, ah Bueno, de todas formas se los matas después a los dos, cuando subas a su duda Nacho, muchas gracias por los dos meses, The Prime Jugamos ¿Me va a dar la comida? Buena pregunta, ¿eh? Creo que voy a tener que jugar a Rally ¿Me va a dar el oro? A ti Buena pregunta, ¿no? No creo que puedan parar con pinetes No, 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 no ¿Ahora me va a dar el puto con ellos? ¿Qué? ¿Qué me ha ganado? ¿Habéis visto eso? ¡Clavao! Sí Están los tres de cavo Como a mí me gusta ... Oh, qué puta Ocho, cero, cero Mamá, mamá Eres Guryara, ¿no? Te las formas a ver cómo se para, ¿no? Aplo Aplo no, eh No te puedo hacer con Flor Que es lo que me faltaba ya Como se nota que son las guantas de buen humor A Flor No me sobró más Es que El problema ha sido que solo había tres ciervos Hay que Con tres ciervos vas a más ajustado Para veintitrés Tienes que hacer veinticuatro yo creo Si tienes cuatro ciervos Veintitrés está bien Aplo ya te vale Que es profesora de lengua Por dios A ver, Miley Muchas gracias por el cachañito Ya queda poco Me están aquí atacando Pero bueno Castillo Castillo Ahí por ejemplo Donde quiera Donde quiera Pero mételo ya Bueno Estoy subiendo Pero sí Ya va Tengo ya Tengo una Tengo que hacer Donde quiera ¿Cuánto le queda al castillo? ¿El mío? Sí. 50% hasta. ¿Por? Me están perdiendo esos scouts. Ah, no, no, pero él no me ha construido ninguno. No, pero el tuyo, el tuyo, ¿dónde está? Aquí. ¿Llegas al final del este? Sí, a la puerta llego. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ZONE, muchas gracias por 25 meses Una noche y otra pregunta ¿Qué es el Simpatia Juárez? 1080 ¿Qué es el Simpatia Juárez? 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 Mira, berraco ¿Puedes hacer ejército? ¿Lo ves? ¿Qué es el Simpatia Juárez? 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 Creo que... ¡Galem! ¡Está pasándolo mal! ¡Galem! 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 ¡Oh! ¡Galem! 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 ¿Puedes notar esto de aquí? ¿Que me están esperando para salir? Eh, puede que no. Bueno, que tampoco van a llegar muchos, pero bueno. Si llega algo... Bah, no vayas. No, no sobrevive. Está haciendo tres castillos ahí tú. Necesitamos muchos de... de raquillo. Creo que le voy a intentar entrar. ¿Vale? Al gris. No sé yo si voy a poder aquí. A ver, vamos a intentar reventar a estos ahora. Buen la música. Vale. El verde está haciendo camellos, eh. Verraco, muerto. Ey, ey. Me la da un poco, tío. Buah, ahora cuando juntes los dos arqueros a caballo... Lo sentíamos. Ya lo veo. Si no, le flameamos a Verraco. Por culpa sí. No, le voy a entrar a la base. No, le voy a entrar a la base. ¿Qué tienes que hacer? Puntarte en ti. Cada vez que voy se van para atrás. Me meto a la base, eh. Puedes suprimir ese campamento y meto ahí otro centro urbano. Esto va a ser una masacre, chaval. ¿Que me vais a hacer vosotros? Sí, sí. Yo al gris. Pero preparad ese, tío, eh. Ah, vale, que le ha jolado. Tus elefantes, mezcla tus elefantes. Es... Aquí el verde. Vale, voy a presionar, pues. Ah, bueno. Una limpiada de aldeanos. Ya tengo la corona también. Debería aguantar mucha flecha, ¿no? Ahora. Verraco, ¿me puedes traer unos camellos aquí? Si te sobra... Si te sobra un poco de comida, Verraco, la puedes usar para hacer arietas, eh. Bueno, no hace falta, no hace falta. La gris está muy jodida, eh. Vale, estoy haciendo arietas, eh, tío. Yo también estoy de centro, Valente, vale. Vamos, ya. Fuerte. Bueno, Galen. ¿Quieres jugar o qué? Estoy en ello un poquito. Ahora te paso recuerdos. Encontré a los Orengans. Mira, aquí Verraco, vamos a por ello. ¿Pero? Estaba entrando a mi base, tío. Bueno, supongo que no. ¿Puedes? ¿Pero rápido? ¿Mandarme algo? Sí, sí, bien. Lo que pasa es que estoy acá de chaval, pero eso es que puedes darle fuerte todo. Hazme a lavarderos, si puedes. Sí, sí, estoy... es la idea. No se pasa. Quiero que hay algo que tienes. Tachos o no sé. Sí, en el caso. Me falta esto. Vamos, vamos, pero no te vayas, te estoy mandando los asedios y protegernos. Hay que presionar esta. Estoy paseando el otro que hace yo por el otro lado. ¿Tienes pasear a la barra de ella o que? Si. Lo voy a ir a traer menos con mis elefantos, porfa. Veracu. Tiene que caer, eh. ¿Sobrá comida por ahí? No, no. La verdad yo. ¿Sabéis lo que me jodería del tártaro? Que me haga flaming camers. A ver si no se da cuenta, porque yo creo que los flaming camers me revientan a los elefantes. Confiemos en que no se da cuenta, ¿vale? La verdad es que el verde optimista es. Le acabo de petar un castillo y hace de otro lado. ¡Ojo que es Daunt Castle! ¡Ojo que es Daunt Castle! ¡Ojo que es Daunt Castle! Ya hemos tirado cuatro castillos, eh. ¡Uf, uf, uf! ¡Cabrón! Daunt Castle y no juego. Ahora lo que tenemos es que bajarle los unidos. Espérame aquí el labrador. Porfa. Y nos fuimos pa'lante, 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 pa'lante. Y nos fuimos pa'lante. Y nos fuimos pa'lante. Sí, sí, sí. Yo creo que puedes hacer la otra unidad, eh, Berraco. ¿También? No. No sé yo. Traes o... Bueno, yo ahora voy a intentar matar a este. Sí, yo voy a mandar los elefantes por allí, ¿vale? Voy a mandar los elefantes por allí. Ah, dale. Y la idea es los olojolos. La verdad es que está bien. Yo imagino que el azul ha hecho factorías, así que voy a poner el azul. Yo creo que ese no te va a salvar, eh. Call me crazy, pero me da a mí que no te salvas, azulín. ¡Ostras! ¡Equipo! ¡Navidad! Berraco, vete para allá. ¿Dónde está mi equipo? Yo... Pati. Está muerto ya. ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? Está muerto ya. ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? ¡No, no, 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 no! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Para alante, para alante, para alante! ¡Vamos, Galen! ¡Vamos, vamos! Uh, rompenme los muros Rompenme los muros Ah Me da 20 por la 100 men Uy, 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 uy ¿Tenéis oro? Toma Sí, bueno, ah, no Mierda, ahora no Joder, que verra Como me carrerea Qué fuerte esta verra cultiva Vamos a otra factoría al suelo Eh, vale partida que me he hecho con mi Jejeje So many So many Eh ¿Qué ha pasado con mis aldeanos, eh? Voy a Ferraris, eh Con la Con los alabarderos Parece que no, pero se nota Jejeje Yo mismo, ¿qué pasa? Jeje Uh Ahí tienes un castillo A mitad Sí, sí Es que me la han matado Se la están llena Eh, rey de aquí Estará cogiendo ese oro Bueno, te lo saco Venganza Venganza Vámonos, parate Eh, los camallos de detrás Ya, cárgate tú G to the G Madre mía Vaya team Y si dices Cabrón de galo En realidad para mí Ha sido bastante fácil La unidad está rota, chicos Esta unidad está rota ¿Por qué era mala idea el castillo? Porque lo he puesto Sin haber esperado A que él viniera, ¿no? Claro Tienes que hacerte TCS Y luego reaccionas con el castillo Porque te da hasta eso Porque ahora mismo Tú has invertido Si 150 de pie en un castillo Le ha metido lo que haya hecho Levanta esa imperia aquí tú Y te jode Joder Que estabas haciendo Elefante balista No, no, no Estaba haciendo Estaba dominando Con elefante balista Jeje Y ver ¿Cuántos castillos has hecho? 5 en total ¿Cómo mete los elefantes, Guria? A la gente Si, si Yo mismo Eso es el plan La parte del plan Ustedes, ha molado Eso, si Jeje Ha sido buena La de colarme al gris ¿Eh?